Somos para darles a los extranjeros. No estamos en corso de ello, pero tenemos que pensar con un ejemplo claro. Si yo soy madre de familia y tengo cuatro hijos que mantener, ¿cómo voy a preferir dar de comer al vecino de al lado si tengo mis propios hijos? Tenemos que pensar por nosotros, para nosotros primero. Nuestros hermanos indígenas son los que nos dan de comer. Ellos están en la tierra. ¿Y cómo viven ellos? En la tierra, sin zapatos. Sin poder comer bien, sus hijos destructivos. Y para que nosotros aquí en la ciudad comamos, nos alimentemos, nos eduquemos. Sin embargo, los indígenas en el pueblo ni siquiera tienen la facilidad de estudiar, porque viven lejos, fuera de las grandes ciudades. ¿Qué hace el gobierno? Todo esto tapa. ¿Para qué? Para que nosotros digamos que todo está bien. Claro, nosotros que estamos en la ciudad tal vez no sabemos o no vemos o no somos conscientes. Cualquiera que tiene su propio trabajo y vive en la casa, no le interesa el resto porque él tiene que comer. Pero tenemos que pensar por el resto, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por la madre de familia al lado, que tiene hijos y no tiene que llevar a su casa. Nosotras las mujeres aquí en el Ecuador sobrevivimos de poner un negocio fuera de nuestra casa. ¿Y qué hace el gobierno? Todo nos censura. Vienen, se llevan las cosas. Se llevan nuestros productos y se ríen en nuestra cara. Gracias a Dios aquel que tenga su trabajo. Yo tengo cuatro hijas. Dos de mis hijas son servidoras públicas y han estudiado para eso. Pero ¿cómo? Calladas, sin decir nada, porque si reclaman, las botan. La policía. Es lamentable. Los hermanos policías también son padres de familia, madres de familia, que tienen que callados de pronto atacar al pueblo. Pero cuando el pueblo se levante, todos, ¿qué tienen que hacer ellos? Ponerse a favor del pueblo. La gran cosa. No creamos en... A ellos les llevan presos por hacer su trabajo también. Tontos. Nos utilizan toda la vida. La política nos ha utilizado. Si salimos a las calles, no hagamos desnámenes. No hagamos violencia. ¿Por qué? Porque eso muestran allá y dicen que somos delincuentes. Salgamos madres, padres de familia, hijas. Vamos juntos, unidos a todos ellos. Digamos de lo que sentimos, porque no es justo lo que está pasando. Esto nos perjudica a nosotros, al pueblo, a las madres, a los padres de familia, a los hijos. Dicen que todos tenemos mentiras. La educación es gratuita así para los extranjeros. Porque si un hijo nuestro quiere entrar a la universidad a estudiar una carrera, tiene que, entre comillas, hacer un poco de cosas y no nos da la facilidad. No seamos tontos, no nos dejemos engañar. Aquí hay dirigentes políticos, claro que los hay. Pero hagamos por nuestro pensar. No dejemos que nadie nos dé pensando. Somos capaces de hacerlo. Somos capaces de ayudar a nuestros pueblos, a nuestros hermanos indígenas, que tengan una mejor vida, una vida digna, como todos pensamos tener. Eso es todo. ¡Bravo! Compañero, compañero. En realidad, en días anteriores, el día jueves y viernes, se dio una gran revolución, al menos aquí en el sur. Casi la mayoría de los valles han salido a respaldar por esta alta suba de precios de la gasolina y del diésel. Ese es un sentimiento popular, compañeros. Y yo sí les invito y corroboro de que alguien, si está haciendo algún desmán, si está asaltando, porque están aprovechando del momento oportuno para asaltar. Y también hay gente, con todo respeto, hay gente extranjera, muy honesta, pero hay gente extranjera que está viendo el momento oportuno para saquear, compañeros. Y eso no vamos a permitir. Y en la nueva hora le hemos dicho, en la nueva hora le hemos dicho, que le vamos a acoger y sí le vamos a hacer la justicia indígena. Y si hay que hacer cualquier cosa más, hacerle bañar, lo vamos a hacer, compañeros. Así es. No vamos a hacer vigilancia a aquellos compañeros. Y si hay que apoyar a nuestros compañeros indígenas, lo vamos a apoyar. Y si hay que marchar pacíficamente, lo vamos a hacer para demostrar al gobierno que el pueblo, cuando se une, estamos unidos y jamás nos derrotará. Muchas gracias, compañeros. El pueblo único jamás será vencido.